Música Hola, hola, buenas tardes para todos y para todas Aquí estoy con esto que ven aquí, ¿saben qué cosa es? Higos, suculentos, super dulces, deliciosos higos Higos frescos, miren ustedes Qué cosa más rica Miren, están super maduritos ¿Han comido alguna vez higos? Mmmmm Son una delicia, miren Lleno de semillitas, están super ricos, muy blanditos, deliciosos Y hoy quiero hacerles una presentación, una pequeña presentación Que se titula Higos, Alimentos y Medicina Porque eso es esta maravilla del cielo Es alimento y también es medicina Dios ha puesto en determinados productos de la tierra Principios curativos o medicinales Que nos ayudan tanto a prevenir las enfermedades Como a, o sea, son un apoyo, un soporte Para impulsar la recuperación Y los higos no quedan fuera de esa categoría Además de ser riquísimos, son super, pero super medicinales ¿Saben? Con respecto a los higos, hay una historia que me encanta Y esa historia está en la Biblia Quiero leerles un poquito de esa historia Para que ustedes vean como esta maravilla de la tierra Esta fruta deliciosa nos puede servir de medicina La historia que les quiero leer está en el Antiguo Testamento Segunda de Reyes, capítulo 20 Y es la historia que habla sobre lo que le aconteció a Ezequías Que fue un rey de aquella época Dicen las escrituras Empezando por el versículo 1 Repito, segunda de Reyes 20 Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7 En esos días Ezequías, el rey, enfermó de muerte O sea, no era una enfermedad cualquiera Era una enfermedad seria Y vino el profeta Isaías, hijo de Amoz Y le dijo El Señor dice Dispón tu casa Porque has de morir y no vivirás Entonces él volvió su rostro a la pared Y oró al Señor Porque estaba muy triste Le dijo Señor, te ruego que recuerdes Que anduve ante ti fielmente Con íntegro corazón E hice lo que te agrada Y lloró Ezequías con gran lloro Y antes que Ezequías, el profeta, saliera del patio central Vino palabra del Señor a Ezequías Y le dijo Vuelve y di a Ezequías O sea, rey enfermo Príncipe de mi pueblo Así dice el Señor El Dios de David, tu padre He oído tu oración Y he visto tus lágrimas Yo te salvo Y al tercer día subirás a la casa del Señor Agregaré quince años a tus días Y te libraré del rey de Asiria A ti y a esta ciudad Por amor a mí mismo y a mi siervo David Y agregó Isaías Preparar una masa de higos La prepararon La pusieron sobre la llaga Y el rey sano ¡Ay, qué maravilla! El rey sano Y está claro que lo que le sano en realidad no fue el higo Sino el poder de Dios Pero Dios utiliza los productos de la naturaleza Que Él mismo nos ha dejado elementos de la naturaleza Que Él mismo ha dejado para nuestra disposición Y que podemos poner a nuestro servicio Para llevar a cabo esa sanación Quien cura es Dios Pero recordemos que la naturaleza es el médico de Dios Imagínense como esos cataplasmas Que cataplasma no es más que por ejemplo coger estos higos Aquí se los vuelvo a mostrar Este justo que mordí Pues usted lo pone en una vasija Con un tenedor lo puede aplastar Y ya con esa pasta se hace una cataplasma Que puede poner sobre la herida También se pueden usar a veces las hojas Las hojas de la planta del higo Que se llama higuera Miren ustedes Les voy a mostrar como es el higo por dentro Está lleno como de unas semillitas Pues fíjense que también les quiero comentar Acerca de Digamos la riqueza nutricional Que tiene esta magnífica fruta del higo Para que ustedes entiendan Por qué fue tan buena para el rey Se me han manchado las manos De higo Mire Nos dice en este libro Salud por los alimentos Que escribió el doctor Roger de Pamplona Roger Lo siguiente Es una enciclopedia de alimentos saludables Él dice El higo suaviza los bronquios Y tonifica el cuerpo O sea Los higos son muy amigos de las vías respiratorias También por supuesto Y en especial de los bronquios El doctor Pamplona dice Que los higos son bastante ricos en vitaminas E, B6, B1 y B2 Pero que son más bien escasos en vitaminas A y C De los minerales se destaca Por ejemplo su contenido en potasio, en calcio, en magnesio y en hierro Y entre los oligoelementos tiene zinc, cobre y manganeso Además, comenta el doctor Pamplona que los higos lo mismo se pueden comer así Estando digamos frescos Que estando secos Y cuando están secos tienen una concentración incluso mayor de sus propiedades medicinales Y nutricionales Porque está, o sea, desprovisto del agua Todo eso está concentrado Él comenta que los higos se pueden comer frescos, desecados Hervidos en leche vegetal O también hacer un estupendo pan de higos Que se puede hacer con higos secos Almendras y hierbas aromáticas Que es sumamente energético y muy tonificado Miren, el doctor Pamplona Roger en este magnífico libro Les recuerdo que se llama Salud por los Alimentos Nos explica que los higos son buenos para todos Para grandes y pequeños Para sanos y para enfermos Pero especialmente están indicados para tratar determinadas dolencias Como por ejemplo las infecciones bronquiales y respiratorias Como les comenté Tipo bronquitis, resfriado, gripes Para el estreñimiento Porque tienen muchísima, muchísima fibra Y para cuando se necesita aumentar las necesidades nutricionales Por ejemplo en época de convalescencia de una enfermedad O a los niños que están en edad de crecimiento O a las mujeres embarazadas también le viene muy bien Son muy laxantes y son muy, pero que muy diuretos Es tan bueno este alimento Que yo desde hacía tiempo Yo tenía el deseo de tenerlo entre mi siembra De tener mis propios higos Y no hace mucho Y le voy a pedir a mi hijo que acerque a la cámara Para que se pueda ver Me regalaron un palo de higo No tenía ni una sola hoja Pero miren, este es el higo Ya lo sembré Y miren, ya empiezan a brotar hojitas Con la ayuda de Dios Yo espero que pronto Ese algo Lo oro mucho por mi plantita de higo Esta higuera Que se haga bien Frondoso Y que me dé muchísimos Pero muchísimos frutos Si Dios me bendice Con muchos higos Grabé un videito Para compartir con ustedes El fruto de mi cosecha Pues nada Hasta aquí Esta pequeña presentación Que recordemos Que se ha titulado Higos, alimento y medicina Y los animo A que muy pronto Empiecen a consumir esta maravilla Y que además No falte a la próxima cita Porque hay muchas cosas Que podemos aprender Estando juntitos Hasta que ese momento llegue Espero y deseo Que Dios tenga bien Derramar sobre su vida Y también sobre la mía Raudales de bendiciones del cielo Nos vemos pronto Si Dios lo permite Hasta luego Ya se ha terminado el video Pero eso no es todo Si a usted le gusta La información que aquí compartimos Pues no tiene más Que suscribirse Para ello Haga por favor Clic sobre este logotipo Que aparece en pantalla Y después Haga clic Donde dice Notificaciones Para que pueda estar avisado Cada vez que suba un video Por último Les quiero comentar Que para ver Los videos Que YouTube Les va sugiriendo Porque este canal Tiene muchísimos videos Solo tiene que hacer Clic aquí En las sugerencias De YouTube Y por último Para poder Adquirir Aquellos productos Que yo suelo Comercializar Solo tiene que hacer Clic aquí Donde está La publicidad Y le va a llevar A los enlaces directos De esas tiendas Online ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!